Muy buen día mis amigos, con ustedes Néstor Yaya, esas son las clasificaciones tras la última etapa de la Vuelta de Guatemala 2023, la etapa número 10, con Sebastián Brenes como ganador del 7C Economy, la Koinex, con 2 horas 27 minutos 34 segundos, segundo llegó Bayron Guamá, a un segundo, tercero Brian Obando, con el mismo tiempo, cuarto Rubén Acosta, quinto Brian Ríos, sexto Doug Kraker, séptimo Alejandro Smith, octavo Edwin Sam, noveno Sergio Chumil y décimo Sabino Abka. En la posición 11 llegó Cristian Bustos, en la posición 14 llegó Santiago Montenegro, en la posición 16 Brian Rosero. Y el ganador de estas 62 carreras es Gerson Toc, que definitivamente ya había ganado, ya había ganado por anticipado, de Kova Aso, con 34 horas 39 minutos 27 segundos. Este local, nacido en Guatemala, de 28 años, se destaca en esta Vuelta, y es el gran campeón de la Vuelta a Guatemala 2023, repetimos, edición 62. En la segunda casilla, Bayron Guamá, y tercero Stalin Puente Star, el primero de Vespece, y el segundo de la selección Ecuador, cuarto Kevin Rivera, con 7.54 de diferencia, quinto Alder Torres, 8.55, sexto Juan Margot Oqueo Vásquez, el local también, 9.12, séptimo Sergio Ocho Mil, 9.28, octavo Cristian Bustos, 12.19, noveno Heiner Parra, colombiano también, 15.31 y décimo Edgar Torres. La posición 15, la posición 15, Cristian Cubides. Y el ganador de los premios de montaña fue Esdras Morales, de 19.1, La Red, Suzuki, con 46 puntos, segundo Heiner Parra, el colombiano, con 40, tercero Sergio Chumid, 25 puntos, cuarto Efren Santos, con 21, y quinto Cristian Bustos, con 17 puntos. Esto es todo lo que tiene que ver con estas clasificaciones, tras la última etapa, entonces es gran campeón, Gerson Toc, de Guatemala. Entonces Guatemala hizo respetar su localía y se quedó con el título. Gracias por su atención y hasta la próxima.